Por ti volaré, a esperar que llegaré, mi fin de trayecto estoy, para vivir todos los dos. Por ti volaré, por cielos y mares, hasta tu amor, abriendo los ojos por ti, contigo yo viviré. Por ti volaré, por ti volaré. Por ti volaré, por ti volaré. Por ti volaré.